Bueno, buenas noches. Mi nombre es Alejandro Pumares, él es mi compañero Ernesto Hernández. Ambos venimos de la ciudad de Jalapa. Estudamos en la Universidad de Anáhuac. Estamos ya en lo que es el último año de nuestra carrera. Ahorita que pongan la presentación, bueno, déjenme hablarles un poco de lo que es Smart Ticket. Smart Ticket empezó siendo primero un proyecto para hacer pagos de hacienda a través de un dispositivo móvil, cualquier tipo de dispositivo móvil hacia hacienda. Pero tuvimos que descartar esta idea debido a que nos íbamos a meter en un problema muy grande con hacienda, cuestión económica mejor dicho. Así que lo definimos, le dimos un giro a este tipo de proyecto y nos enfocamos más que nada a la explotación e incorporación de pequeñas y medianas empresas que no tienen un sustento económico muy fiable para hacer patrocinios, para hacer publicidad y para un manejo de ventas para cierto tipo de espectáculos. Bueno, para conocer Smart Ticket vamos a ver lo que es nuestro marco teórico, viendo lo que es la oportunidad al mercado, nuestra competencia, los antecedentes de cómo empezó esto, cómo empezó la competencia y cómo fuimos definiendo esas ideas para rendirle más fruto a nuestro proyecto, cómo alimentarlo mejor. Definimos lo que es nuestro proyecto, nuestros alcances, las funcionalidades que ya tenemos, nuestra tecnología con la que la desarrollamos, cuál es nuestro plan de negocio, nuestros futuros impactos, hacia dónde queremos llevarlo, cuáles van a ser los siguientes negocios a donde nosotros queremos llegar con este sistema y bueno, de ahí sacaremos algunas conclusiones en cuanto a las necesidades de nuestro proyecto. La oportunidad al mercado. Bueno, como ya venía diciendo, Smart Ticket es un sistema de ventas y o reservas de boletaje para espectáculos. Ustedes deberían decir, ya deberiste haber oído de otra empresa que se dedica y es de manera internacional. ¿Qué diferencia tiene de esto? Bueno, Smart Ticket tiene dos funcionalidades, dos plus, mejor dicho, que en ningún otro sistema de ventas aquí en México. Uno de ellos es la portabilidad. Cualquier dispositivo móvil que tenga una persona, ya sea de los de, siempre y cuando que tenga obviamente la funcionalidad de conectarse a internet, va a poder accesar a lo que es Smart Ticket y hacer su compra y o reservas. El segundo plus que nosotros estamos manejando, que es decir, ningún sistema de ventas lo tiene, yo lo puedo afirmar, hicimos bien nuestro estudio de mercado, es de que un sistema de ventas es bastante complejo. Y esto es porque si el sistema de ventas ve que el promotor o el patrocinador de tal evento no tiene el capital para hacer la publicidad de tal evento, entonces el sistema de ventas dice, bueno, yo te hago el marketing, yo te voy a quitar cierta comisión por tal del marketing, y aparte de manejar tu sistema de ventas para tu evento, Smart Ticket va a darle la herramienta y va a darle la valentía al promotor para que éste pueda agregar, eliminar, consultar la base de datos de los eventos que él tiene, así como los boletajes que ya están vendidos y los que faltan por vender. Bueno, los antecedentes, ahí vemos cuál es nuestra principal competencia, se ve aquí arriba. Los demás son antecedentes de empresas que ya se han metido a este tipo de negocio. Hay uno que es ya para entretenimiento, hay otro que ya está especializado para lo que es viajes. Entonces, más que nada, estuvimos estudiando este tipo de sistemas y vimos de qué manera pudiera rendir frutos hacia Smart Ticket. La manera en la que lo hacen, bueno, nuestra principal competencia es de que vimos de que no tiene un sistema portátil, es decir, no existe el web móvil en ese tipo de competencia. En las demás pudimos ver, más que nada, identificar de qué manera el usuario entra a este tipo de sistemas, cuáles son los datos que debe solicitar el sistema para cierto tipo de eventos o espectáculos. Bueno, nuestros alcances. Actualmente ahorita nosotros tenemos tres potenciales clientes. Uno de ellos es el que es el más fiable, el que ya estamos más seguros de que lo tenemos ahora sí ya contratos con ellos. No voy a decir nombres, me pidan que por favor no los dijera. Pero estamos atacando cualquier tipo de sector, ya sea público o privado. Por parte del público está lo que es el gobierno o el ayuntamiento de la ciudad de Jalapa. Este controla ciertos tipos de edificios que se encarga de patrocinar o que se encarga de hacer la publicidad de ciertos eventos. Por lo que es, en cuanto a deportes, está lo que es el básquetbol profesional, está el fútbol americano, también profesional, está lo que es el teatro del estado, que igual tiene funciones que son de agrado a la gente, pero la manera en la que hace este sistema de ventas es muy arcaico. Yo tuve la oportunidad de ir una vez a una función de teatro que hizo un actor mexicano reconocido, estuvo abarrotado, pero fue difícil conseguir los boletos porque la única forma en la que se podían conseguir era a través de una taquilla, la taquilla del teatro. Pero nada más estaba abierto de 9 de la mañana a 1 de la tarde, que es en donde las personas o van a trabajar o van a la escuela o tienen otras cosas que hacer de su rutinaria. Entonces, ahí fue donde empezamos a ver. Si existiera un sistema, ya sea en la página del mismo gobierno o alguien que venga y que ofrezca este tipo de servicio, podría evitar que lo que es la congestión del tráfico, que Jalapa se inunda tan siquiera un poco. Entonces, esto beneficiaría a que se hace la publicidad, pero ya no por parte de nuestra, se la hace el mismo promotor. Esto es porque, como ya lo han dicho en varios proyectos, cada quien a lo suyo. Nosotros no estamos aquí para lo que es redefinir un sistema de marketing, estamos aquí para que con este sistema se apoye el sistema de marketing que el promotor quiere hacer en cuanto a su conveniencia. Bueno, nuestro plan de negocio fue más que nada verificar, consultar y estudiar el perfil de las personas que se conectan, que hacen uso de este tipo de sistemas. Es un público, bueno, es mejor dicho un mercado joven, que les gusta lo que es entretenimiento, pertenece a lo que es la clase media y media alta, respectivamente en la ciudad de Jalapa. Y, bueno, son personas que les encargan de lo que es el entretenimiento, les encanta lo que es distraerse, a quién no. Y, bueno, hacen lo que es en la ciudad de Jalapa, que es una ciudad muy cultural, hacen lo que es ferias, hacen lo que es teatro, hacen, por ejemplo, en el puerto de Veracruz, está lo que es el carnaval. Y, bueno, esto podría aplicarse, no se lamenta lo que es el gobierno. Por ejemplo, Campus Pag y todos nosotros nos metimos y hacíamos los pagos de tarjeta de crédito a través de la página. Pero, ¿por qué no podíamos hacerlo a través de un dispositivo móvil? Bueno, esta es una pequeña gráfica para ver el impacto que podría tener este tipo de sistema. En México existen más de 12 millones de computadoras, ya sea escritorio, ya sea laptop, ya sea netbook. Pero, en realidad, el otro mercado que nosotros nos estamos expandiendo es el dispositivo móvil. En México existen cerca de 73 millones de dispositivos móviles. Esto es decir, que por cada computadora, escritorio, netbook, laptop, existen entre 5 y 6 teléfonos celulares. Entonces, el mercado que nosotros nos estamos aventando, lo que es el comercio electrónico a través de un dispositivo móvil, es algo muy fiable, ya que muchas personas ya hoy en día se conectan desde sus casas, desde sus trabajos, desde cualquier lugar que pudieran tener acceso a internet, consultar cualquier tipo de página y si necesitan hacer algún plan de evento o si ven que se enteran que viene alguien a un concierto, una obra de teatro, hay un deporte, que les llame la atención, cualquier tipo de evento para su entretenimiento, desde cualquier parte de la ciudad podrían consultar este tipo de páginas. Nuestros futuros impactos. Bueno, ahorita nos estamos centralizando, bueno, nos estamos centralizando en los negocios ahí del Estado de Veracruz, lo que es la zona de Jalapa, Córdoba y Orizaba. Como les dije, ya tenemos tres clientes potenciales. Las maneras en las que nosotros nos queremos, quisiéramos expandir, es no solamente en el Estado de Veracruz, quisiéramos expandir más al resto de la República. Por ejemplo, ahí tenemos un claro ejemplo de cómo las ciudades que no están tomadas en cuenta en el monstruo que ya existe para este tipo de sistemas, es de que es un festival muy conocido, que da mucha gente, y deja muchos frutos para lo que es el que le está promocionando, que nada más cuenta con una línea de teléfono fija, con una línea de teléfono móvil, y una página de red social para hacer publicidad y hacer los pagos para asistir a este tipo de eventos. No existe un sistema ahí que pudiera ser virtual, que le seguiría de fácil utilidad para el promotor, y que aparte cualquier persona pudiera tener acceso a él y que sea seguro. Además de que ahorita únicamente cuenta con lo que es el sistema de reservaciones, ya estamos en pláticas con los bancos para ver el funcionamiento para las tarjetas de crédito. En cuanto a Smart Ticket, lo que se busca es impulsar, incorporar lo que son las pequeñas y las medianas empresas, ahorita respectivamente en la zona centro de Jalapa. Impulsar negocios que se les dicen pequeños o medianos, pero que tienen demanda, que va gente que asiste, que desembolsa su dinero para cierto tipo de eventos. Aparte de que es un sistema de fácil entendimiento para el promotor, él mismo es el que lo va a administrar hasta cierto punto, y bueno, lo que se necesita para que este sistema crezca es la inversión económica, la inversión capital. No contamos ahorita con el equipo de hardware apropiado para esto, y todo lo estamos haciendo con las máquinas que logran ver aquí, un poco de apoyo que también tenemos en la universidad. Y bueno, el capital humano, únicamente estamos mi compañero Ernesto y yo desarrollando este tipo de proyectos. Y bueno, la función es que también este tipo de sistema lo que beneficiaría es la portabilidad, este es nuestro gancho ahorita fuerte. Ahí están nuestros correos, por si necesitan más información sobre Smart Ticket, con mucho gusto nosotros se la apropiamos. Ahora, si me quiere... Creo que todavía tengo algo de tiempo, quisiera demostrarles cómo se ve Smart Ticket ya en un dispositivo móvil. Está un poquito lento aquí para cargar. Si se va a pasarlo. Está ahorita lo que es en un lenguaje, no tiene ningún estilo visual, esto es debido a la capacidad de los teléfonos que no son touch o que no son de última generación. teléfonos simples que cuentan ya con el acceso a internet, pero no tienen la capacidad potencial para soportar ciertos estilos visuales como, bueno, aquí se ve ya un claro ejemplo, como lo que es, por ejemplo, Google, con los otros tipos de páginas que tienen ya estilos visuales muy llamativas para el cliente. Y bueno, por nuestra parte, eso es todo. Esperemos que les haya gustado. Gracias por asistir.